Comienza el lunes. Estamos esclipsados. Ayer muchos en Venezuela animados, entusiasmados con el eclipse. Más pendientes a algunos del eclipse, que por lo menos una cosa que uno disfruta de alguna manera ver que de la situación nacional, que sigue siendo la misma. Una parte de Venezuela dice que Venezuela se arregló, o como dice el dictador Nicolás Maduro, va en vías de arreglarse. Otra parte de Venezuela que representa, vamos a decir, algo así como un 10% del 90% opositor, hablando de primarias, hablando de diálogo con un régimen que está sindicado de alguno de sus miembros de pertenecer al cartel de los soles, de ser narcotraficante, y sin embargo, ellos insisten en dialogar, ellos insisten en conversar, y están pensando en quién va a ser el candidato. Después que tenemos tres años con este mamotreto llamado gobierno interino, entonces ahora plantean participar en elecciones. ¿Qué es lo que quieren? Yo creo que ni ellos, ellos están claros en lo que quieren, pero no han tenido el valor de decírselo a la gente. Por otro lado, el tema eléctrico, gravísimo, y nadie, pero nadie, en cristiano venezolano, pero nadie hace nada por la gente que sufre, que padece el gravísimo tema eléctrico, el gravísimo tema de la gasolina, el gravísimo tema del agua. Donde no hay, entonces hay inundaciones, que es el caso del sur del lago. En Maracaibo el tema eléctrico es terrible, 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 señores. Yo no me explico cómo hay gente que, como el alcalde Ramírez, que le dice a los Julián, vengan, regresen, pero se van a regresar a una ciudad donde se va la electricidad un día sí y otro también, donde no hay gasolina. O sea, yo no sé, yo siento que no entiendo a veces lo que dice la gente. Yo entiendo lo que está pasando, pero lo que dicen los voceros, de verdad, que me cuesta entenderlo. Es difícil, es duro entender lo que pasa en Venezuela. Por lo que uno recibe, si tantos inmigrantes se van, pues significa que en Venezuela las cosas no han mejorado, señor. Por el otro lado, tenemos una parte del exilio que insiste en aplicar las sanciones, otra parte dice que no, aunque se mejoren, y el venezolano sigue así, perdónenme, lo coloqué a lo hoy, como pajarito en grava, mirando para todos lados, y no hay un horizonte, claro. Los chavistas sí saben lo que quieren, los maduristas sí saben lo que quieren, y mal que bien, pues, lo están logrando. No porque sean buenos, no porque lo estén haciendo bien, sino porque el otro lado parece que es peor. Pero vamos a romper pantalla y vamos de una vez con las noticias. Esta semana me alejé un poquito, tuve mi encuentro de cumpleaños. Bueno, empezamos con CaigaQuienCaiga.net. Ayer, o mejor dicho, antes de ayer, asombroso, descubrieron en una fotografía, hay un video también acá, una puerta en Marte. Por el otro lado, un portal a otro mundo se ha abierto sobre el rancho Skinwalker. La despedida de América Alonso, una memorable actriz que, por supuesto, los menores de 40 años o de 30 no la conocieron. Nosotros sí, una excelente actriz. En las noticias políticas, CaigaQuienCaiga.net, el editor del portal Versión Final dice que la unidad está secuestrada y tiene razón. O sea, aquí hay una gente que se autonombró representante de la oposición. ¿Quién los nombró? ¿Quién los designó? El G4 ya no representa la totalidad de la oposición. Es apenas una minúscula parte de la oposición. Y esta revelación que causó ayer grandes comentarios. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Speer, reveló que Trump planteó a Guaidó matar a Maduro. No fue exactamente así, pero pasó lo que nosotros dijimos. El presidente Trump estaba dispuesto a una salida menos amistosa. Y el señor Guaidó, que todos sabemos bien por dónde cogea, no tuvo el Guarap, no era el hombre para este tipo de situación. Y evidentemente, mis queridos amigos, que con un CNE chavista, con un TSJ chavista, con una Asamblea Nacional chavista, con una Fuerza Armada roja, rojita, marxista, leninista, chavista y fundamentalmente chavista, no creo que por elecciones salgamos de esta tortura. Ahí lo dejo. Pero vamos con otras informaciones. Los titulares de la prensa, a esta hora de la mañana, pocos titulares. Vamos a actualizar la página de los titulares de la prensa. Bueno, aparece el diario meridiano y deportivo Miggy está inspirado. Miguel Cabrera conecta su huelcacerca, 505 en las mayores, para colocarse en el puesto 27 de todos los tiempos. Bueno, por lo menos una noticia, un aliciente de noticias. Últimas noticias, el portal, el diario de la dictadura. Sanciones a Venezuela afectan al mundo entero. El secretario general de la OPEC, Mohamed Barquindo, señaló que el acceso a la energía es un derecho de los pueblos. Pero la pregunta mía es, ¿cuánto tiempo tienen las sanciones? Piensen en eso. ¿Cuánto tiempo tienen las sanciones y cuánto tiempo tiene Nicolás gobernando? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Yo tengo mi opinión. Usted la sabe. Bueno, Estados Unidos planeó bloqueo naval a Venezuela. Y es de que esto le dan otra interpretación a las palabras de Mark Sperl. No sé a veces también si el señor Sperl lo hizo para llamar la atención del libro. Pero bueno, ahí está eso hirviendo. El periódiquito de Maracay señala, revisan listas de los productos exentos. El presidente de Conindustria, Luigi Pizella, recordó que son 1.260 códigos arancelarios exonerados en algunos impuestos, entre ellos el IVA. O sea, la gente a veces cree que en Venezuela no, no se arregló, que están trayendo productos de afuera, que hay 500.000 personas dentro de su gran universo de 20 millones que tienen cómo comprar. Pero la realidad en Venezuela sigue siendo fantasmagórica, por decirlo de alguna manera. Bueno, terminamos con los titulares. Nos vamos con el Nacional. El Nacional tiene algunas noticias interesantes. La exclusión no ha dado resultado. Chile, al igual que México, piden que Venezuela sea incluida en la cumbre de las Américas. Yo les voy a decir algo. Como están las cosas, el problema no es que Venezuela no vaya, o que no vaya al gobierno de Nicolás, o la dictadura, o el régimen. El problema es quién va a hablar por Venezuela. Guaidó no me representa a mí. Guaidó no representa a la totalidad de los venezolanos, ni el G4 representa a la totalidad de la oposición venezolana. Ese es el problema, que hay una parte del país que está muda, que no tiene representantes. Ahora, por otro lado, poniéndome del lado de los que piden ser incluidos, de repente hasta sea bueno que se haga allí una especie de debate sobre la situación de Venezuela y que el embustero mayor de Nicolás saque sus argumentos a relucir. Tarek William Satt anunció que fue presentado presunto homicidio. Este es el homicidio que ocurrió en La Vega, donde está sindicado este señor Francisco Saltrón Camacaro. Toda La Vega en Caracas ha salido a protestar. Es increíble cómo en Venezuela, con la llegada del COVID, han aumentado los femicidios, de verdad. Omar Barbosa es designado como un secretario ejecutivo de la plataforma, de los que dicen representar. ¿Quién lo designó? Yo no lo designé. Usted lo designó. Los venezolanos participaron de esto, le consultaron su opinión. Esto es más de lo mismo. No creo que Omar Barbosa va a ser tan gris allí en ese cargo como lo fue en la Asamblea Nacional. O será otro el que tome las decisiones, pero no Omar Barbosa. Falta representatividad, señores del G4. Aquí está, protestaron en La Vega por exigir justicia. Lluvias causan inundaciones y dejan pueblos incomunicados. En el oeste, en Caracas, también hay bastante lluvia. Por su parte, un progobierno como es el Universal, señala entre las notas, le da importancia a esto. Acción Democrática solicitó favores y financiación a Estados Unidos durante la jefatura de Ramos Salud. La representación estadounidense de ese momento destacó que Henry Ramos Salud era el principal problema de Acción Democrática. Yo recuerdo eso, y eso es verdad. Incluso creo que no lo invitaron a una reunión que hubo en la embajada en ese momento. Este carcamán, igual que Bernabé, yo no me explico qué pasa con la juventud de Adé. ¿Cómo van a seguir siendo manejados por estos carcamanes que han vivido de la política y se han hecho trillonarios con la política, como lo es Henry Ramos Salud o el delincuente de Bernabé Gutiérrez? El hombre que cuando visitaba los estados tenían que tenerle una botella de whisky y una prostituta. Ese era el recibimiento. Hay algunos adecos que están aquí asilados en los Estados Unidos que en el sur ya los recibían así a ese delincuente llamado Bernabé, delincuente político, por supuesto. Bueno, estas son las notas del Universal. También trae otras notas del Universal. Joel Horta dice fragmentación de la oposición a Llana Triunfo Electoral del PSUV en 2024. No es la fragmentación de la oposición. Es la mala oposición de los que dicen representar a la oposición. Son dos cosas completamente distintas. Hagan una elección para definir quién es el líder de la oposición y el que sea por allí hay que irse. Hágalo, pero no lo hace. Es negociar con un CNE en contra, con un TCJ en contra, con una Fuerza Armada en contra. Eso es lo que va a catapultar a Maduro nuevamente en el poder. Bueno, en Caracas suspenden servicios de metro. Acabaron con el metro. Qué broma con estos chavitas. Son como las hordas de Atila. Por donde caminan no crece ni la hierba. Tal cual dice el aumento de las tarifas de los servicios públicos. El tema del que no habla Maduro ni lo cuenta. El problema, repito, no es que aumenten las tarifas. El problema es que mejoren. Ahora, ¿cómo van a mejorar si no hay electricidad? Si no hay gasolina. Por decirle dos. Por decirle dos cosas. En el caso del Zulia, que va a tener 5G, pero será 5G nada. ¿Cómo va a tener 5G el Zulia si Maracaibo, que es la capital, vive, tiene cortes? A veces ayer estuvo una comunidad completa todo un día sin electricidad de la zona de la limpia. Una parte importante de Maracaibo este. Y así se va 5, 7 horas, 8 horas, 10 horas, un día. Hay comunidades que han tenido hasta un mes sin electricidad. ¿Cómo, cómo? Entonces, ¿cómo vas a cobrar un servicio que no prestas? O no lo prestas con calidad. Digo yo, digo yo. Pregunto. ¿Quién me responde? Me limito a preguntar. Por su parte, monitoreamos. Mira, aquí trae, monitoreamos. Desde ayer está puesto este. No han actualizado el portal. Así funcionó la trama de lavado de dinero y sobornos que involucró a Claudio Díaz, Alejandro Andrade y Raúl Gorín. Raúl Gorín está solicitado por lavado de dinero en los Estados Unidos. Entonces, yo a veces no me explico cómo los que dicen ser la oposición venezolana van al canal de este tipo. Todos los que trabajan en ese canal y todos los que representen ese canal, de alguna manera, se están haciendo parte de lo que a él se le imputa. Porque lo saben y, sin embargo, están allí. O no, pregunto yo. O no. O sea, usted puede trabajar para una persona que esté sindicada sabiendo que está sindicada. Usted no lo sabe, está muy bien. Pero sabiéndolo, pregunto yo. Ahora, yo puedo ir a entender los que trabajan porque les pagan. Pero los invitados, ¿por qué van? ¿Y cómo se matan a veces por ir a los programas de opinión de allí? ¿Y los qué? Y muchos de los que trabajan en este canal, periodistas incluso, entrevistadores, opinadores, les encanta venir a los Estados Unidos. Cosas veré de Sanchos. El espectador de Caracas, por su lado. El espectador de Caracas, por su lado. Vamos a cerrar aquí esta ventana. Dice, Saime reactiva sellado de pasaportes para viajeros. Hoy estás a un clic de adquirir la cuenta para ahorrar ideal para ti. ¿Quieres giro sin costo? Clic. ¿Sin cuota de manejo? Clic. ¿Con excelente rentabilidad? Clic. Adquiérela en bancopopular.com.co y recibe tu tarjeta a domicilio. En el Popular, hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Colombia. Chile está a favor de que Cuba, Nicaragua y Venezuela participen en la cumbre de las Américas. Bueno, por supuesto, los socialistas están unidos. ¿Qué podían esperar ustedes de México? ¿Qué podían esperar de Chile, de Perú, de Bolivia? Argentina, no sé. No ha hablado. Hasta Bolsonaro dice que está pensando en si va o no va. Y Bolsonaro es de derecha. Y entonces, y en Colombia no ha habido elecciones. Va a haber ahora elecciones y puede haber sorpresas. Ojalá no, ojalá no. La verdad de Vargas, miren, madre pide ayuda al gobernador porque su casa se quemó por una fuga de gas. Investigan posible mala praxis en CDI de Katia. Esto lo investigan, señor Tarek William Saad. Hay proceso por eso, las denuncias de los vecinos. Bueno, ahí está, ahí está. Abogado caraqueño desaparecido fue visto por última vez en La Guaira. Luis Alejandro Cárdenas. Abogado y con residencia en Caracas. Bueno, aquí está la desaparecida América Lozo, muy querida. Murió de 86 años de edad. Bueno, seguimos acá con las noticias. El periódico de Monagas, miren lo que dice. Trump planteó a Guaidó matar a Maduro, revela exsecretario de Defensa de Estados Unidos. Yo a veces no sé si será una campaña para que el libro se lea, pero lo que sí estoy claro. Yo no estoy de acuerdo con matar a nadie, de verdad, pero lo que sí estoy claro, que estos tipos por las buenas no se van. Así Diosdado me diga lo que le dé la gana en su programa. Este régimen, porque esto es un régimen, esto no es una democracia. Venezuela no tiene una democracia y es más que absolutamente demostrable. Que convivan algunos, que se callen algunos, que solapen de alguna manera algunos, eso es otra cosa. Ahora, estos tipos por las buenas no se van. Así tiene Cuba sesenta y pico años de dictadura. Pero los chavistas dicen que en Cuba no hay dictadura, igual que dicen en Nicaragua. Bueno, el periódico de Monagas también trae, oye, yo no sé, este pan y circo de algunos gobernadores. Volvieron a hablar del señor gobernador de Monagas. Ya van a ver lo que dicen. El gobernador Luna reactivó pozo de agua en el rincón de San Antonio. ¿Cómo usted va a felicitar a un gobernador por reactivar un pozo de agua si se supone que eso no debería suceder? Eso es parte de su, inherente a su obligación. O sea, es una cosa terrible el pan y circo venezolano y de los medios. ¿Ve? De verdad. El reporte confidencial nos trae algunas noticias de Margarita por graves problemas eléctricos en Margarita. Que dicen que el turismo, que tal, que bueno. Aquí está una alcaldía de Marcano reactivando espacios públicos. Marcano es un municipio donde está Juan Griego, mucha miseria, mucha hambre. Nueve Esparta, Corpoeleta anuncia corte cinco horas este domingo. Eso es diario, Margarita. Ah, pero nada más se le va a los pendejos. Vecino de los cocos a los pobres y a los que no tienen, a empampatar en el casquito ahí de los boliburgueses, ahí no se va. Vecino de los cocos piden destape de tuberías de aguas hervidas, ¿ves? Son aguas negras. Daño en equipos afecta suministro de aguas se arimente y no hay agua en Margarita. El pan nuestro de cada día en un estado que dice que está preparado para recibir el turismo. El correo del Caroní, vamos a ver, este no lo he revisado. Bueno, ferromineros paralizan operaciones para exigir visita del ministro Juan Aria. Siguen los problemas laborales en Caroní. Familiares de Aljamil Torres piden ratificación de sentencia para uno de los imputados por su femicidio. Siguen los femicidios. Esta noticia es del Zulia, pero lo trae el correo de Caroní y buena foto, ¿no? Fegalago, falta de gasoil aumentará precio de alimento. Esto va a venir, esto va a venir. Y ahí no sé qué va a decir el embutero de Nicolás. Menudo Forever Young, por siempre joven. La serie documental de la banda latinoamericana. Abandono del módulo de los aceiticos impide la atención oportuna de más de 300 pacientes al día. Miseria, hambre y necesidad. Y allá manda, en el estado de Bolívar, mandan los planes. Y ahora incluso las bandas de delincuentes tienen fundaciones. Y hay personalidades que van a esas fundaciones. Para que ustedes sepan. Terrible. El diario La Nación del Táchira trae algunas notas interesantes. Adolescente asesinada en La Vega. Era una sobresaliente voleibolista. Este es lo de La Vega. ¿Por qué sube de nuevo el dólar? Es que era mentira. O sea, decían que el dólar estaba en cinco. Mentira. Usted iba a los comercios, la cosa era siete. Ahora dicen que subió a ocho, pero afuera está diez, a doce. Eso es así. Reactivan sellado de pasaportes en la aduana de San Antonio. Pueblos andinos celebran el día de San Isidro Labrador. Quita el agua y pon el sol. Lluvias dejan inundaciones y pueblos incomunicados en Venezuela. En el Táchira y Mérida y Zulia. Grave, grave la situación. Grave. Denuncian desorden por informales en el sector comercial de Juan Maldonado. Caen vándalos merideños con más de 15 kilogramos de droga. Detienen a pareja por abusar de dos menores en la arenosa. Denuncian que padres y alumnos deben recuperar el liceo de Bramón. Estas son algunas de las noticias del Táchira graves. Chavismo ahora vende acciones de empresas estatales en la bolsa, pero venden cuatro. No es que venden mucho. Bernal apuesta por reconciliación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Él haciendo negocio con las mafias. Este es el gobernador mafioso. Bueno, el diario La Verdad del Zulia dice, Comezu expresa preocupación por formación de especialistas. Hay una ola de médicos falsos con aval de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Medicina. No de la Universidad, sino de la Facultad de Medicina. Ahí hay una banda establecida. Una banda que incluso operó a través. Yo recuerdo que en el pasado los familiares de uno que ya no es rector o que fue rector electo, pero abandonó, también estaban metidos en ese negocio desde el exterior. El negocio sigue. Chile defiende que Venezuela cita a cumbre de las Américas. El tiroteo de Los Ángeles. Torturan y asesinan a una niña de tres años durante exorcismo. Esto fue, oye, sería interesante. No creo que sea en Venezuela. Por cierto, sigue también en la materia farandulera pidiendo por el chino, el cantante. Tiene una menor en California, en San José de California. Por su parte, Crítica 24 trae algunas noticias del Zulia. Polimaracaibo pone mano dura en el centro de la ciudad. O matraca, pregunto yo. El alcalde de Miranda, Chavista Jorge Nava, celebró su cumpleaños junto a su pueblo. Ah, qué bueno, sí. Ahora me echas una de vaquero. Polisur en actos de ascenso. Aquí está el alcalde Gustavo Fernández haciendo un gran esfuerzo. No es fácil, no es fácil. De verdad, ellos lo decidieron así, pero no es fácil. Barrio Adentro desplegó atención a comunidades afectadas por inundaciones en el Chivo. Y para el pitazo, miren, hay una denuncia nuevamente. Hay un derrame. ¿Hasta cuándo? O sea, el problema no es denunciar, señor pantallero diputado. Que hay derrame. Es que van a hacer. Es que han hecho. Porque eso pasa y pasa y pasa. Yo no veo que ustedes hacen nada. O no puede. El que no puede la tienda, que la venda. Y murió un ganadero al ser arrastrado por aguas del río Zulia en Catatumbo. De apellido Parra. Ali Enrique Parra. Lamentable. En Falcón, hombre asucinó a su pareja por verse con el papá de sus hijos. Bueno, pues. Estamos bien, pues. Pescadores denuncian la desaparición de una embarcación de una antefaena en Falcón. Y Fede Cámara Zulia denuncia que escasez de diésel paraliza el sector agropecuario. ¿Qué comes que adivinas? 600 familias damnificadas por inundaciones ocasionan lluvias en Tia Juana. La costa oriental del lago también inundada. Y los alcaldes, bien, gracias. Les quería, antes de despedirme, mostrar un video interesante por aquí. Este es un joven, Sansón Anderson Gutiérrez, que murió en extrañas circunstancias en Chile después que fue detenido. Es lamentable que no haya una voz que reclame lo que está pasando con los venezolanos en el exterior. Y aquí está, miren, hace que se ve de lado, la matraca en el municipio Mara. 11 de la mañana. La matraca contra la etnia indígena Guayú. Que dicen estos bolivarianos que defienden, pero parece que detrás de estas policías y de estas cosas está el alcalde Luis Caldera. Que realmente no ganó, pero lo proclamaron por las trampas y los acuerdos que hubo tras bastidores. Pero ahí no ganó Luis Caldera, se los aseguro. Ahí no ganó. Pero bueno, lo interesante es qué va a hacer Luis Caldera con esto de la policía de Mara. ¿Por qué calla? ¿Por qué oculta? Y miren cómo lo denuncian. Esto no es primera vez que pasa. Esto es normal que pase allí en su pueblo. Estamos unos funcionarios aquí. Nos están intorsionando porque trajimos una mercancía caraota. Frijoles, harina de trigo. Y nos quieren llevar obligados para el comando. Bueno, vean ustedes el video completo allí en nuestro portal. La directora del colegio Loyola Humilla de Puerto Ordaz será investigada por presuntamente haber omitido el llamado de auxilio del alumno víctima de bullying. Tarek Saad en esto. Y aquí está el reporte de la enfermera de Hugo Chávez, la que lo vio también. Miren las inundaciones, cómo están. Estamos viendo acá una terrible inundación. Esto es el municipio de Mauroa. Esto queda menos de una hora de Maracaibo. Mauroa, en Falcón. Vean cómo están las aguas allí haciendo de las suyas. Terrible, terrible. Y esto también, en Choroní, Playa Grande, un hombre sufrió un accidente y lamentablemente no había ambulancia donde trasladarlo. Y mira cómo lo improvisaron llevarlo en un carro. Así está Venezuela. Pero Venezuela ha mejorado. Pero Venezuela ha mejorado. Y aquí está el llamado de la electricidad en Maracaibo. Escuchen ustedes esto. El concejal Daniel Pongne, uno de los pocos políticos julianos que por lo menos se ha ocupado de este terrible problema. Escuchen. Hoy es jueves, 12 de mayo, no a las 7.47 de la noche. Me encuentro en la organización Monteclaro de la ciudad de Maracaibo. Otra vez Monteclaro sin luz. Otra vez la tortura, el sufrimiento. Es que por algo, Monteclaro, le quitan el servicio de la electricidad toda la noche. Y las zonas aledañas. ¿Ves? Y no pasa nada. ¿Dónde están el gobernador y los alcaldes opositores? ¿Por qué no salen a reclamar? ¿Por qué se callan? Pregunto yo. Bueno, y aquí están las inundaciones. Parte de las inundaciones. Nayib Molina nos trae aquí parte de esta noticia. Escuchemos. Es una pastalita aquí en el coche, aquí en el coche. Estamos todos anegados. Ya ustedes se dan cuenta con los aspectos de anegado. Les necesitamos ayuda, que el gobernador y el alcalde, pues, no hacen nada malo. Pequeños productores y campesinos del municipio Francisco Javier Pulgar en el estado de Zulia se mantienen en alerta ante la crecida del río Chama, el mismo que viene inundando sus plantaciones desde hace aproximadamente un año. ... apoyo del gobierno nacional y yumbo y todo para analizar esto aquí. Bueno, lo más grave... ... de productores en su telado... Escuchen esto. ...y dijo que durante estos días, algunos productores han tenido que trasladar el ganado a zonas seguras para evitar más pérdidas. Edgar Buscán también denuncia que tampoco, a pesar de esta crisis, tampoco los ayudan con gasoil para buscar las máquinas que saquen el agua. Terrible sigue siendo la situación. Ojalá Dios meta su mano en este tema. Bueno, señores. ¡Gracias!